¡Felicidades! ¡Felicidades! Ella ganó y así Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México. Un día histórico. Desde temprano simpatizantes ya la esperaban afuera de su casa. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Una amplia sonrisa lo decía todo. Con dificultades el auto en el que viajaba con su esposo Jesús avanzó rumbo a la Cámara de Diputados. Recorrió calles y avenidas. Y ahí dio su primera entrevista sobre ruedas a nuestra compañera Cariana. ¡Lo lograste, Claudia! ¿Cuál es tu compromiso con todas las mujeres mexicanas? Que no las voy a dejar solas nunca ni al pueblo de México. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, orgullosa. En las puertas de San Lázaro, una comisión de legisladores le dieron la bienvenida. Avanzó de la mano de su esposo. Hizo honores a la bandera. Y entró al recinto. Hizo lo que ningún presidente. Casi en tres minutos recorrió el salón de sesiones en medio del tumulto de legisladores. ¡Presidenta! 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 ¡Es un dolor! ¡Es un dolor! ¡Es un dolor! ¡Es un dolor! Saludó a los presidentes del Senado. Al Ejecutivo saliente. A la de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez. Y de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. ¡Es un dolor! ¡Es un dolor! ¡Es un dolor! ¡Es un dolor! Fue una ceremonia protocolaria ante el Congreso y 930 invitados, nacionales y extranjeros, que atestiguaron el momento. Pueblo de México, protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan. ¡Presidenta! 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 López Obrador se despojó de la banda presidencial. Con dificultades, la presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez, apenas tocó la banda y la tomó Sheinbaum. La colocó sobre su hombro con ayuda de una cadete del colegio militar. Había emoción. Y ya como presidenta, Sheinbaum prometió gobernar para todos, en un país libre y con derechos. En nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. Aseguró que cuidará la inversión y las finanzas. Se mantendrá la autonomía del Banco de México, una política fiscal responsable, una proporción razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad. Tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país. Y para enfrentar el desafío de la inseguridad prometió cero impunidad. Garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Nos coordinaremos con municipios, estados, con el Ministerio Público, con la Fiscalía General de la República, que en su autonomía no significa que deje la coordinación. Eso nos va a permitir avanzar todavía más. Atención a las causas y cero impunidad. Claudia Sheinbaum dijo que mantendrá los actuales programas sociales y habrá otros nuevos. Anunció que su primer acto de gobierno será atender a los damnificados de Guerrero. Así la primera presidenta de México selló su llegada al poder. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Fue una toma de protesta que abre un nuevo capítulo en la historia del país. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca.